Bueno, a propósito de este tema y lo que habíamos anunciado, el que hoy se conmemora el Día Mundial de Prevención de Embarazo no Planificado en Adolescentes, tenemos en nuestros estudios al señor Hugo González, él es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti Jorge por invitarnos a conversar sobre este tema tan importante, ¿no? Sin duda, importante y también preocupante y sobre todo que debería llamar la atención a las autoridades para poder desarrollar políticas que permitan la protección de menores que están precisamente viviendo una situación de esta naturaleza, por lo menos en la población de niñas, adolescentes, ¿no? Que quedan finalmente embarazadas a muy tempranas edades. Tenemos entendido que se ha lanzado un tablero digital que precisamente visibiliza parte de esta situación. Cuéntanos de qué se trata exactamente. Bueno, el tablero digital, muchas gracias por el interés, trata de proveer información sobre todo a nivel de provincia, pero también a nivel de regiones, 25 regiones incluyendo a la República Constitucional del Callao, sobre qué está pasando alrededor de las maternidades y los embarazos en niñas de 10 a 14 años y también adolescentes de 15 a 19 años. Y también trata de vincular algunos aspectos relacionados a las denuncias de violencia sexual, a los registros de uniones que existen en el país de acuerdo a múltiples fuentes de información, censos de población, encuestas de demografía, registros administrativos, y entonces pone el procesamiento de esta data al servicio de quienes consideren incorporarlo dentro de lo que son sus planes o su trabajo o su política. Es un tema que se ha venido trabajando con el Ministerio de Salud por algún tiempo, también con el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y otros actores gubernamentales y no gubernamentales. Y digamos, toda esta recopilación de información de data, ¿qué resultados relevantes traen o reveladores traen respecto, por ejemplo, a esos rangos de edad que usted señala de 10 a 14, de 15, de 19 años? Mira, a ver, América Latina lamentablemente es la segunda región a nivel mundial que presenta las tasas más altas de embarazos y maternidades entre 15 a 19 años, ¿no? Y aún más lamentable es que sea la región que presenta la tasa más alta, es decir, número uno, en menores de 10 a 14 años. Ese reflejo, algunos países, lamentablemente como Perú, también se está evidenciando en esta cifra. Cuando uno revisa los datos comparativamente de lo que es el Censo de Población 2007 y el 2017, ya existía una tendencia y casi se sumaron dos niñas por cada mil de las que habían antes, ahora son casi siete niñas por cada mil, de que tienen o que han sido madres alguna vez de 10 a 14 años. El Censo creo que recoge de 12 a 14 años, ¿no? Pero también contrasta con información sobre nacimientos en estas edades y uno puede utilizar el tablero para ver por provincia cómo además paralelamente corren las denuncias de violencia sexual. Que dicho sea de paso, en esta edad, 2.5 veces más se incrementaron entre lo que fue el 2017 y el 2021, sobre todo en el 2021, ¿no? Eso tendría relación con la pandemia, ¿no? Porque muchas veces el tema del propio confinamiento hizo que lamentablemente menores de edad, mujeres y niños, estuvieran muy cerca probablemente de sus propios agresores en el círculo más cercano de la propia familia. Sí, eso es una paradoja porque tú esperarías que estando en el círculo que se espera sea el protector de su bienestar y su integridad, pues lamentablemente, y recuerda que son nacimientos que ocurren en el 2021, pero un embarazo transcurre nueve meses, es decir, que posiblemente esta, digamos, aparición de ese embarazo se dio en el 2020 y los nacimientos en el 2021, ¿no? Ahora, en cuanto a regiones de nuestro país, ¿qué arroja este tablero digital? Por ejemplo, en resultados, ¿no? Mira, hay... En caso de embarazos de niñas y adolescentes. Hay otros datos que también, pues, se ponen a disposición para, sobre todo, llamar la atención, ¿no? Y visibilizar el problema a fin de que exista la formulación de política pública que lleve mayor y mejor bienestar a esta población como tal, ¿no? Por ejemplo, 78 provincias del país tienen al menos un adolescente de 15 a 19 años hasta con 4 hijos, ¿no? Impresionante. 14 provincias del país tienen, por ejemplo, al menos una niña de 10 a 14 años con 2 hijos, ya. Estamos hablando de edades bastante tempranas. Además, te permite contrastar cómo se ha comportado, por ejemplo, la violencia sexual, como decía, las denuncias de violencia sexual de acuerdo a registros administrativos, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer, que, vale aclarar, no necesariamente recoge el 100% de las denuncias. Ya la ENDES 2021, por ejemplo, demuestra que en términos de violencia física ejercida desde compañeros o esposos, apenas se denuncian 3 de cada 7, institucionalmente hablando, ¿no? Entonces, posiblemente lo que esté ahí reflejado solo sea la punta del iceberg de la magnitud del problema que, digamos, que refleja esta situación, ¿no? Entonces, en 2021, solamente Loreto, Tangna y Puno están exceptos del incremento de las denuncias de violencia sexual porque presentaron mayores denuncias en el año 2019, comparativamente con el 2021, pero el resto están por encima cuando uno comienza a contrastar a los periodos, ¿no? Y por igual, hay 14 regiones que están por encima del promedio nacional en términos de maternidades entre 15 y 19 años, comparativamente hablando. Ahora, dados estos resultados que involucran a esta población tan joven, en realidad, estamos hablando de niñas y adolescentes, ¿cómo se evalúa la labor que hace el Estado peruano frente a esto, no? Por ejemplo, en el tema de campañas de información, en el tema propiamente del alcance de estos datos, de información sobre, no sé, planificación familiar podría ser uno de los temas, u otros que tengan que ver con la protección de los propios menores. Bueno, en realidad debería de haber un mayor esfuerzo, porque lamentablemente no todas las niñas, y luego de la pandemia, pues no hubo, digamos, asistencia escolar, y por lo tanto se limitó el acceso a información, pero más allá de esto, está limitada el acceso a la información y la educación sexual integral, por ejemplo, que no solamente debe de ser a las niñas, sino también a los niños, para desconstruir patrones que ejercen una masculinidad en contra de las mujeres, de las adolescentes o de las niñas. Y además de la población estudiantil, también deberían de ser parte de esto, padres, madres, tutores, para que efectivamente dentro del hogar se fomenten diálogos que sean reforzados dentro de lo que es el sistema educativo formal. Además de eso, el Ministerio de Salud tiene una serie de establecimientos de salud, a través de las cuales en algunos de ellos se ofrecen servicios amigables para adolescentes. Lamentablemente, y uno puede hacer determinadas inferencias dentro de la data que está reflejada ahí, que muchas veces, aun cuando hay una vida sexual activa que ha iniciado, algunas adolescentes solamente logran tener acceso a métodos anticonceptivos hasta después del primer nacimiento de su hijo. De hecho, son el grupo de población que presenta una mayor necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos. Entonces, y además, si vinculamos, por ejemplo, violencia sexual, el sistema de justicia y los operadores de justicia también deberían de ser parte de una manera armónica entre lo que es Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y otras entidades que pueden aportar a que el problema se vaya reduciendo paulatinamente, sobre todo si tenemos en cuenta las grandes consecuencias que tiene en la vida de las niñas adolescentes. Ahora, es un tanto complicado en el Perú, probablemente por la idiosincrasia conservadora, muchas veces, de temas tabús como el tema de la educación sexual integral, ¿no? Hay amplios debates respecto a esto. De hecho, el Congreso de la República hace poco también aprobó una norma en la que, de alguna manera, da espacio a padres de familia inscritos en agrupaciones para que pudieran ser parte de la elaboración de los textos escolares con este temor de que probablemente se pueda incluir o filtrar algún tipo de información que pueda ser perjudicial para los menores, para los escolares. ¿Se puede realmente trabajar a hablar de una educación sexual integral que pueda estar en un futuro proyectado, la protección de los propios menores, niñas o niños y adolescentes con estos temas tabúes todavía en nuestra sociedad? ¿Cómo lo está? Claro que sí, claro que sí, Jorge. Y no es Perú el único país donde posiblemente existan este tipo de, digamos, de falta de información o de conceptos o ideologías que van contrarias, digamos, al interés superior de las niñas en cuanto a lo que la evidencia demuestra, ¿no? Más bien, yo creo que ha habido una mala información en cuanto a lo que busca la educación sexual integral, que está demostrado con la evidencia. No es porque yo lo diga... No quiero que busquen exactamente, porque eso sería una muy buena pregunta y respuesta a saber para los padres que lo están viendo, ¿no? Porque eso se asocia esto con libertinaje, por ejemplo, ¿no? Abrir todos los espacios y que los menores, niñas y niños puedan hacer cualquier cosa. A ver, yo te respondo de dos formas acá. La primera, la situación actual de falta de educación y de información es lo que mantiene unas altas tasas de embarazo. Y por el otro lado, la falta de información y educación hace que las niñas no tengan herramientas para identificar si están siendo objeto de un tipo de acoso que posteriormente se derive a un tipo de violencia sexual. ¿Todos queremos cambiar eso? Yo estoy seguro que sí. Sí, ponerse de acuerdo en las maneras, el hecho de que, digamos, organizaciones basadas en la fe, con quienes nosotros hemos trabajado en otros países, se puede hacer. Ahora, no limita el hecho de que si tu fe te permite, digamos, dirigir de una manera que otros hagan lo que tu fe no te permite hacer. Simplemente para contrastar eso. No obstante, la educación es laica y por lo tanto debería de incorporarse desde esa perspectiva la educación para que sea accesible, acorde a la edad, a todos. Y como he dicho, no solamente a los estudiantes, sino a los padres y madres de familia para que también ellos tengan la posibilidad de entablar estos diálogos dentro de los hogares cuando hay ambientes positivos. Y a los profesores, a los docentes, para que también ellos, dentro de su misión y su labor educativa que tienen, más allá de, digamos, de una serie de materias, también sean partes de, como agentes de cambio, de esos patrones que lamentablemente, hoy por hoy, subsumen en círculos de exclusión, de pobreza a muchas niñas y adolescentes. Y las cifras están ahí en el tablero digital. Cualquiera lo puede ver y puede evidenciar lo que se señala. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. No, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, ha conversado con nosotros. Vamos a hacer una pausa, amigos. Volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!